Un salto cualitativo muy importante, un salto adelante de la integración europea que es ambicioso, pero que es estrictamente necesario cuando analizamos con frialdad los desafíos actuales. Necesitamos no solo ajustar, sino también crear vías que nos proporcionen cauces para el crecimiento. Eso significa estabilidad, más reformas, más compromisos políticos. Significa que la integración europea, a partir de lo ya conseguido en el área económica y monetaria, no solo es una opción, sino que en estos momentos con lo que nos está pasando es una necesidad. Significa, una vez más, que Jean Monnet tenía razón al hablar de las solidaridades de hecho. De la forma de construir la integración europea es saber que queremos estar cada vez más integrados y avanzar a medida que los hechos nos van demostrando que todos ganamos con la puesta en común de nuestras decisiones y de nuestras estrategias. Eso, en estos momentos, significa, sobre todo y ante todo, desde mi punto de vista, en el plano europeo, más unión económica y monetaria. Creo que es una opción política que hay que explicar y no es fácil explicarla en muchos países, pero no nos queda otro remedio y solo se podrá explicar hablando lenguaje europeo si todos y cada uno de nuestros países adquieren, asumen su propia responsabilidad dentro de sus propias fronteras. Muchas gracias.